En intensa gira de trabajo por Tierras Carmelitas, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas entregó obras de infraestructura caminera, de salud e hidráulicas contempladas dentro de los primeros meses de su gobierno. Desde temprana hora, el mandatario estatal inició su intensa gira de trabajo en la región de Sabancuy. En la comunidad de Checubul inauguró el camino de acceso a la zona de producción, petición reiterada de los pobladores que les permitirá sacar sus cosechas en tiempo y forma para lograr mejor comercialización. Más tarde, en la región de Los Ríos, en la comunidad de Aguacatal, acompañado de funcionarios estatales, federales y municipales, cortó el listón inaugural de la construcción y equipamiento del centro de salud, con lo que esta importante región del municipio de Carmen cuenta con acceso a los servicios de atención médica general, medicamentos y atención de prevención de enfermedades y planeación familiar. En la isla, Alejandro Moreno Cárdenas encabezó el acto inaugural de la introducción de infraestructura de agua potable de los sectores 14, 15 y 16 de Ciudad del Carmen, acciones en la que los gobiernos estatal y federal invierten más de 35 millones 697 mil pesos para beneficiar a un total de 17 mil 533 vecinos de 25 colonias de Ciudad del Carmen, con la colocación de más de 22 mil 800 metros lineales de tubería y 2 mil 200 tomas domiciliarias, obra necesaria para el suministro de agua potable. En el evento realizado en las inmediaciones del Parque del Guanal, en la zona más antigua de la isla, el mandatario estatal refrendó su compromiso y apoyo al municipio de Carmen, municipio que dijo ha sido golpeado por la crisis como nunca en su historia en los últimos 22 meses. Estamos invirtiendo recursos como nunca en obras de infraestructura, en obras de construcción, en obras hidráulicas, en programas, en apoyos a nuestra gente, en impulsar el turismo, en dar más y mayores oportunidades a nuestros jóvenes, en infraestructura educativa, en inversión en puertos, hoy quiero decirles a ustedes para que lo sepan, realmente y lo tienen que consultar, hoy el gobierno del Estado, el gobierno de la República del presidente Enrique Peña Nieto y el gobierno del Estado, en los tres órdenes de gobierno, estamos invirtiendo aquí en Carmen, solo en Carmen, más de 3.030 millones de pesos, y de los cuales 2.500 millones son del gobierno del Estado, porque el compromiso está aquí, yo tengo un gran compromiso con mis hermanos carmeñetas. El mandatario estatal adelantó que en los próximos días anunciará obras y acciones, inversión de recursos para apuntalar, no solo la recuperación de Carmen, sino desarrollar aún más el potencial con obras de modernización e infraestructura. En las próximas semanas, las mayores obras de infraestructura, de transformación para Carmen, para el Estado de Campeche, pero también para Carmen, porque Carmen necesita modernizarse, Carmen necesita un gran parque, enorme, grande para nuestra gente, necesita que saneemos la caleta y lo vamos a hacer, y voy a anunciar muchas obras de infraestructura, y necesita infraestructura en obras en el malecón, en obras de infraestructura en escuelas. Subrayó que en los primeros meses de su gobierno ha logrado la gestión de 100 millones de pesos para pavimentación, 90 de ellos para Carmen, y vaticinó que en los seis años de gobierno no rehabilitará al 100% los planteles educativos de la entidad. A nombre de los guanaleños, Juanita Peraza Guerrero agradeció el esfuerzo del gobernador por dotar a Carmen de infraestructura para sortear el problema ancestral de la falta de agua potable en sus casas. Los guanaleños sabemos que estos trabajos son en conjunto, vamos a crecer en grande. Imágenes de Pedro Méndez y Fabián Orozco, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.